Quiero revivir contigo Ese amor que a mi me falta Y que sigue allí dormido Aunque no me digas nada Quiero revivir lo nuestro Y cuidarte con mi alma Pero ya cambié, lo acepto Aunque tú no lo esperabas Me enfríe, me perdí, no encontré Ese amor solo Dios sabe que Quiero darte lo mejor de mí ¡Gracias! ¡Gracias!